...una suma de dinero importante, sino era precisamente por la necesidad de transparentar y sincerarse también con la comunidad, que por no haber esa decisión superior o por no haber ese apoyo de gobierno local, era muy difícil terminar el año y muy difícil proyectar una solución que venga de la comunidad. Y porque también hay certidumbre por las decisiones particularmente locales, fueron en la última reunión que tuvimos particularmente con el señor alcalde, bastante clara y bastante precisa, con respecto a la visión del municipio para el deporte profesional. Nosotros para el gobierno local somos una entidad compleja y somos una entidad que no tiene un rol social y que es absolutamente privada y que busca materializar recursos propios usando el nombre nacional. Por lo tanto, ante ese error de concepto, ante ese error de concepto claro, es muy difícil y fue muy difícil para nosotros entender que el apoyo que necesitábamos para terminar el año podía venir de ahí. Y de ahí que se tomó esta decisión de hacer público esto, de sincerarnos, de transparentar esto y de ratificar lo que decía usted, que particularmente es muy difícil para nosotros mantener una actividad profesional cuando la decisión superior no es la de no apoyar. porque yo insisto que no es obligación hacerlo. Yo creo que el alcalde o la municipalidad, para no ponerlo en una persona, la municipalidad a nosotros nos aporta, nos aporta con mucha estructura, tenemos una concentración arriba de la villa que si bien la hemos estado pagando en un buen lugar y más barato porque no se nos costaría un hotel para cosecharnos, tenemos el estadio donde entrenamos, donde nuestras divisiones inferiores entrenan ahí y no nos cobran. Yo creo que hay un aporte y por ahí leo a veces que él dice como que esto no se valora, lo valoramos muchísimo.